Bien, amigo televidente, mi compañero Gadiel Álvarez, junto al equipo de Noticieros CN23 en esta mañana, le ha dado a usted la información, ha tenido la cobertura desde el puerto de San José, una playa de bastante afluencia de veraneantes durante justamente esta Semana Santa y todas las Semanas Santas de nuestro país, que pues ya conocemos, se espera, por supuesto, que lleguen a los diferentes centros de recreación y balnearios de diferentes puestos. Varios vacacionistas, justamente usted ve en sus pantallas, esta es una área que está ubicada en el puerto de San José, conocida como Juan Gaviota, es un área lujosa de lugares para ir a recrearse, a vacacionar, a descansar, pero lo que usted ve en la esquina izquierda de esa imagen es justamente el lugar, el punto de un siniestro que tuvo lugar en este centro de vacaciones, por supuesto, que le estamos indicando. Hace algunas, pues, horas, a eso de las cuatro de la mañana, se tuvo la información por parte de bomberos municipales departamentales de que habían sido alertados para llegar a este lugar ubicado en el puerto de San José, en donde siete, pues, viviendas, siete chalets, como se le conoce en nuestra, en nuestro país, pues, quedaron reducidos. Tres de ellos completamente a cenizas y cuatro más con serios daños materiales de su infraestructura. Hasta este momento no se ha logrado definir qué fue lo que sucedió, pero por el lugar en donde está ubicado, recordemos, pues, que las conexiones eléctricas a veces pueden ser sobrecargadas. Justamente, vemos ahí como esta área quedó completamente destruida, dejando severos daños materiales y pérdidas para familias que, pues, en esta Semana Santa, justamente, se disponían a viajar a estos lugares en donde también alquilan estos chalets a otras personas para que disfruten de sus vacaciones. Justamente, Mario Cruz, corresponsal de esta área del sur del país, de TN23, y, pues, por supuesto, en apresto a los bomberos municipales, voluntarios, debo decir, en esta situación, pues, nos tiene detalles. Mario Cruz, él asistió a esta emergencia, así que tiene la oportunidad aquí en TN23 de darnos a conocer más detalles de todo lo que ha acontecido. Mario Cruz, agradecemos que tome la llamada de TN23, ¿qué nos puede ampliar en torno a lo que Bomberos Voluntarios tuvo oportunidad de atender justamente a eso de las 4 de la mañana con este siniestro que se reportó? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Odili, muy buenos días a los amigos televidentes de TN23. Queremos dar a conocer que alrededor de las 3 y media de la madrugada, bomberos voluntarios de la Novena Compañía del Puerto de San José fueron alertados al presidencial Juan Gaviotas. del puerto de San José, donde se nos informaba de varias chalets que estaban en llamas. Efectivamente, a la llegada de la primer motobomba se comprobó de que el fuego estaba completamente declarado, por lo que se pide el apoyo a las compañías 14, 112 y 41 de Bomberos Voluntarios, quienes envían varias unidades contra incendios con sus respectivos abastecimientos, quienes trabajan 5 horas para poder combatir el fuego y así evitar que este se pasara a otros chalets aledaños. Para poder combatir el fuego fue necesario utilizar más de 100 mil galones de agua. Las pérdidas las estimaron los propietarios Eduardo Poen, Alfredo Fiela, Lilian de González y Marco Antonio Hernández en más de 60 millones de quetzales, ya que también fueron pasto de las llamas varios vehículos, varias lanchas, motos acuáticas, motocicletas y también otros tipos de vehículos que se encontraban en esos chalets. Por lo que fue bastante ardua la labor de extinción de incendios que tuvieron los bomberos de la región de la Costa Sur. Claro, Mario Cruz, ahora justamente que estamos en esta época de descanso, pues podría surgir la duda si en este lugar o cercano a ello habían personas, por supuesto, disfrutando de vacaciones, ya que estamos en la Semana Santa y justamente ahí es a donde acuden las familias para lograr descansar durante estos días de azueta. Sí, efectivamente, desafortunadamente, estos chalets aún no estaban ocupados, únicamente las guardianías, pero dieron de inmediato el aviso a bomberos voluntarios, quienes desplegaron varias unidades y así se evitó que más chalets continuos prendieran en llamas. Bien, ¿y qué pudo haber provocado, según su experiencia, como bombero, por supuesto, voluntario, Mario Cruz, este siniestro en estos siete chalets de esta área muy lujosa, por supuesto, como todos conocemos, del área del sur del país? Sí, efectivamente, pues, pudo tratarse posiblemente de algún cortocircuito debido a que el techo de estos chalets eran de palma y esto, pues, se hizo que prendiera de inmediato el fuego y, pues, que se consumieran rápidamente. Claro, gracias, Mario Cruz. Ya como experto usted en la materia y, por supuesto, queremos aprovechar la comunicación que usted nos permite en esta mañana para que usted, a través del micrófono de TN23, tenga, pues, la bondad de darnos algún tipo de recomendaciones para quienes van a viajar, para que eviten, por supuesto, también este tipo de siniestros en diferentes lugares, tanto de quienes dejan su vivienda aquí en el área metropolitana y viajan al interior del país, como justamente estos lugares que son para vacacionar por parte de familias guatemaltecas. Bueno, las recomendaciones empiezan, pues, para todas las personas en general, a las que van a viajar o las que salen a pasear, ya sea a lugares cercanos, pues, de que no dejen candelas, veladoras o incensarios prendidos, también no dejar los tomacorrientes sobrecargados, si es posible, pues, dejar desconectados todos los aparatos para evitar recalentamientos y que estos provoquen incendios, dejar el aviso a algún amigo o familiar de confianza para que esté vigilando su vivienda, también dejarles un número telefónico al cual se puedan abocar a la hora de algún siniestro. También, si viajan al interior en vehículo propio, pues, revisar debidamente el vehículo que no lleve llantas lisas, que sus niveles de líquidos de lubricantes estén normales, también llevar suficiente combustible para no quedarse sin combustible en las carreteras, también tener sus llantas de repuesto, sus herramientas necesarias para el viaje. Algo muy importante, no sobrecargar los vehículos y también no excederse en la velocidad y no conducir bajo efectos de licor y también hacer uso del teléfono celular, ya que en los últimos días se han dado hechos lamentables de tránsito, los cuales han enlutado varias familias. También se hace uso del servicio colectivo, no abordar autobuses que vayan sobrecargados y también abordar autobuses que llenen las normas de seguridad, ver que los conductores no vayan bajo efectos de licor y si observan que algún conductor bajo efectos de licor, pues, dar aviso de inmediato a las autoridades. También en las embarcaciones, si van a hacer uso de embarcaciones, también utilizar los chalecos salvavidas y también no sobrecargar las embarcaciones para no tener un percance acuático. Estas serían las recomendaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. Recuerde que tenemos 136 puestos de socorro a nivel nacional, 134 compañías que estamos en apresto ante cualquier eventualidad. Contamos con 5.800 efectivos, los cuales estamos en máximo estado de alerta por el asunto de la semana mayor.